Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por asistir a este taller de otoño. Estoy encantada de poder ayudaros con vuestra alimentación de cara a esta época. Y nada, simplemente presentarme. Yo soy Laura, soy nutricionista dietista y estoy colegiada en Madrid. Y bueno, soy especialista en nutrición deportiva. Entonces, nada, cualquier duda o pregunta que os surja, sed libres de poder preguntármelo tanto al final de esta charla como al correo que tenemos en Physian Therapies. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta charla? Vamos a ver de qué se trata la estacionalidad de los alimentos, por qué cada alimento tiene su mejor época. Vamos a desmentir algunos mitos relacionados con la alimentación. Vamos a hablar de algunos alimentos recomendados. También esto es desde un punto de vista personal. Y ya finalmente pasaremos al taller de Halloween saludable y de la importancia de hacerlo pues eso, un poco más saludable. En primer lugar, bueno, cuando pensamos en hacer esta charla, esto surgió la idea porque si os dais cuenta, durante los meses de invierno pues la alimentación cambia. Pasamos de que nos apetezcan preparaciones pues como el típico gazpacho veraniego o una ensalada fresquita a platos más de cuchara. Pero lo cierto es que esto nos permite rotar el abanico de posibilidades que tenemos en la cocina. Al final, pues esto nos permite hacer un menú un poco más variado, ¿no? No tan monótono. Entonces, bueno, sí que estamos acostumbrados a que en el supermercado podemos encontrar cualquier producto disponible en cualquier época del año, ¿no? Pero no debemos olvidar que cada uno de los alimentos tiene su mejor época y que si apostamos por el consumo de estos alimentos de temporada, al final vamos a tener productos más apetitosos, ¿no? No es lo mismo pues como sabe un aguacate en marzo a como sabe en noviembre, ¿no? Vamos al final también a ahorrar en la cesta de la compra. Y por último y más importante realmente es que vamos a tener mayor sostenibilidad porque al final estaremos apoyando al productor local al comprar productos de nuestra región, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si yo ahora mismo os preguntara cuáles son los colores de otoño, ¿no? ¿Qué colores os recuerdan al otoño? Seguramente me diríais que el color naranja y el color marrón, ¿no? El de las hojas caídas. Y esta es una regla mnemotécnica perfecta para acordarnos de cuáles son los alimentos que debemos consumir durante esta temporada. Todos los alimentos de color naranja, la calabaza, la mandarina, el kaki, el mango o tubérculos como la batata tienen que predominar en nuestra alimentación durante esta época. Pero también otros alimentos más de un color amarronado como las setas y las castañas y otros de un color verdoso como el aguacate, el kiwi o ya directamente la granada también tienen que ser predominantes durante esta época. Y esto porque es así. Lo cierto es que los alimentos tienen unas propiedades que responden a las necesidades que tiene nuestro cuerpo durante una época del año, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en primavera y verano que tendemos estar más deshidratados por el calor que hace, pues realmente en esta época predominan frutas que en su mayoría son agua, ¿no? Entonces esto responde a esa necesidad que tiene nuestro cuerpo de estar bien hidratado. Pero claro, ¿cuál es la necesidad que tiene nuestro cuerpo durante esta época, durante los meses más de frío? Pues al final estos meses predominan virus, predominan los resfriados, las gripes y bueno, más ahora el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propiedad que tienen todos estos alimentos y que responde a esa necesidad que tiene nuestro cuerpo de estar, pues bueno, de poder luchar contra esas patologías? Pues al final estos alimentos, el factor común que tienen es que mejoran la función del sistema inmune, ¿no? Eso es gracias a cuatro micronutrientes, la vitamina A, la C, los antioxidantes y el potasio. Por un lado, los antioxidantes, además de mejorar esta función inmune, pues nos provocan una piel radiante. Por otro lado, el potasio actúa sobre la coagulación de la sangre y la cicatrización de las heridas. Luego la vitamina A, la vitamina A es la que le da el color naranja a todos estos alimentos, ¿no? Es la que mejora no solamente la función del sistema inmune, sino que también es un micronutriente que participa en la visión normal y en funciones de reproducción también, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante. Y por último, la vitamina C. He dejado la vitamina C para el final porque durante esta época, pues bueno, está en boca de todos, ¿no? Entonces, bueno, también deciros que no solo participa en el sistema inmune, sino que también sirve para la formación de huesos, dientes, de articulaciones, de glóbulos rojos y también para la absorción de hierro. Al final, pues bueno, si alguna vez os ha pasado que en la analítica os ha dado déficit de hierro y os han tenido que suplementar, pues es recomendable junto a esta suplementación tomarla con un alimento rico en vitamina C, ¿vale? Para potenciar su absorción. ¿Qué pasa con la vitamina C y por qué está en boca de todos durante esta época? Pues bueno, la vitamina C durante esta época se dice mucho que previene los resfriados, ¿no? Pero, ¿cuánto de verdad hay en ese aspecto? Bueno, para empezar a hacer las cosas bien, vamos a dejar de consumir el zumo de naranja y vamos a empezar a consumir la pieza de fruta entera. ¿Por qué razón? Bueno, esto es por varias razones. En primer lugar, porque la fruta entera nos produce un efecto saciante que el zumo no nos produce. Si vosotros os fijáis, podéis tomaros un zumo así de una sentada hecho con tres piezas de naranja, pero no podéis consumir tres piezas de naranja gajo por gajo con la misma facilidad. Esto al final es porque el tener que masticar un alimento ya nos produce un efecto saciante. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, cuando nosotros exprimimos una naranja, al final lo que cae al vaso es el agua que tiene esa pieza de fruta y los azúcares que están naturalmente presentes en ella. ¿Qué pasa? Esto al final, al quitarle la fibra, lo que está haciendo es aumentar la velocidad de absorción en sangre de esa glucosa, bueno, de esa fructosa más bien. Entonces, esto provoca picos de glucosa, picos de insulina, muy pocos recomendables. Por esa razón, cuando nosotros consumimos un alimento entero, la fibra está haciendo que los azúcares de esa fruta se absorban más lentamente y pasan a ser recomendables, ¿no? Esto por otro lado. Diferente sería, cuidado, que, pues bueno, hiciéramos mucho ejercicio y justo después del ejercicio que estamos buscando, el reponer rápidamente, pues en este caso sí, el zumo de naranja sería recomendable tomarlo para que ese azúcar pasara muy rápidamente a la sangre, ¿de acuerdo? Por otro lado, este tema de, bueno, corre, bébete el zumo que se van las vitaminas. Pues gracias a Dios, las vitaminas no tienen patitas para seguir corriendo y sí que es verdad que la vitamina C en contacto con el aire se oxida, ¿no? Entonces, pues puede ser que, bueno, pues que se pierda un poco de vitamina. Pero esto se ha demostrado que incluso hasta 12 horas después sigue permaneciendo una gran cantidad de vitamina con lo cual, nada, que no os preocupéis que no hace falta beberse el zumo tan rápidamente. Es más recomendable que os tendréis en consumir la pieza de fruta entera en vez del zumo de naranja. Después, el no andes descalzo que vas a pillar un resfriado. Bueno, si hay algo que nos ha demostrado el coronavirus es que los virus no se cogen por los pies, ¿no? Que nos ponemos la mascarilla para evitar contagiarnos porque el virus hay que inhalarlo, ya sea por la nariz o por la boca. Entonces, si bien esto tiene algo de base porque sí que es cierto que cuando las mucosas se enfrían, las mucosas es donde están albergadas las defensas, pues funcionan peor. Entonces, pues si tú te enfrías porque andas descalzo, al final puede ser contraproducente. Pero no tiene que ser necesariamente porque andes descalzo y vayas a pillar un resfriado. Entonces, bueno, finalmente lo que yo venía a deciros es que la vitamina C está demostradísimo que no previene los resfriados, ¿vale? Pero sí que puede ser que, pues bueno, disminuya su intensidad o disminuya a corte la duración del mismo o alguno de los síntomas, ¿no? Pero la vitamina C per se no va a prevenir un resfriado. Así que todo eso que se dice de es que yo me tomo un zumo de naranja todas las mañanas y no he pillado un resfriado en todo el invierno, pues bueno, no es porque tomes el zumo de naranja por la mañana realmente. Por otro lado, si la vitamina C no previene los resfriados, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? En primer lugar, extremar las medidas de higiene, como venimos diciendo hasta ahora. No pasar tanto tiempo encerrado. Esto es súper importante porque al final a mayor contacto con mayor número de personas y en un sitio cerrado, al final, pues es más fácil contagiarnos, ¿no? Por eso una recomendación es hacer deporte al aire libre siempre y cuando nos dejen, ¿no? Pero sobre todo eso, hacer deporte es súper importante para cuidar esa función inmune y llevar una buena alimentación que, como hemos dicho hasta ahora, para ello no puede faltar el color naranja en nuestra casa esta acción. Antes de pasar a los alimentos destacados, simplemente comentaros que también me gustaría que pudierais ir alternando entre preparaciones cocidas y preparaciones crudas, frescas, de verduras y de frutas esta temporada porque sí que es cierto que cuando nosotros cocinamos un alimento, pues al final acaban perdiéndose nutrientes, muchas vitaminas, muchos de los minerales, al final, pues se pierden por ese calor. Entonces, lo recomendable es ir alternando entre preparaciones cocidas y crudas para no perder todas esas vitaminas. Y en caso de que no podamos, porque, pues bueno, nos apetece sí o sí comida cocinada y calientita, pues al menos intentar priorizar el consumo de fruta fresca y de temporada. Ahora, cuando hablamos de alimentos destacados, yo quería destacaros a modo personal dos alimentos. En primer lugar, las setas. ¿Por qué las setas? Bueno, siempre tiramos del típico revuelto de setas y no innovamos en la cocina. Pues vamos a empezar a utilizar, pues por ejemplo, un paté de setas, una crema de setas o de champiñones. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues las setas al final tienen mucha cantidad de agua y nos aportan muy pocas kilocalorías, con lo cual el que nosotros comamos un volumen grande de setas no va a hacer que estemos consumiendo muchas kilocalorías. Si estáis en un proceso de pérdida de peso, esto es ideal, ¿no? Porque estamos saciándonos por ese volumen que está ocupando en nuestro estómago, pero no estamos aportando muchas kilocalorías. Y por otro lado, son fuente de selenio y de vitamina D. Súper importante la vitamina D. Sobre todo las setas más marrones, que son las que más han estado expuestas al sol, son las que más vitamina D nos aportarían. ¿Por qué es importante la vitamina D? Pues porque a pesar de vivir en un país en el que el sol es predominante, nosotros sintetizamos la vitamina D a través de la exposición solar. Pues si bien vivimos en un país muy predominante de sol, pues seguimos teniendo, la mayoría de la población, un déficit de vitamina D muy severo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hacerse una analítica, a ver si estamos bajitos de vitamina D y para ello nos mandarían suplementación. Y si no, pues lo ideal, estar 15 minutos al sol todos los días. Lo que pasa es que como vamos de casa al trabajo y de trabajo a casa, no dejamos que nos den ni 15 minutos. Y consumir alimentos que sean ricos en vitamina D, por ejemplo, en esta época las setas, pero también hay muchos, por ejemplo, muchos lácteos que vienen ya suplementados con calcio y vitamina D. La vitamina D es súper importante precisamente para eso, para asentar el calcio en el hueso y bueno, y es necesario. Entonces, que intentar priorizar las setas esta temporada. Por otro lado, durante esta época, vamos, estamos que nos sale la calabaza por las orejas, por la influencia anglosajona que tenemos. Pero lo cierto es que a mí la calabaza me parece un alimento súper recomendable, súper versátil en la cocina, porque, bueno, nos aporta la misma textura que aportaría la patata en todas las preparaciones tipo cremas o tipo purés. Y en cambio, nos aportan menos almidón y kilocalorías que la misma y sí que tiene más fibra y nutrientes que la patata. Entonces, bueno, intentar priorizar también la calabaza. Por cierto, pues si la usáis en casa, podéis utilizar las semillas de calabaza, las tostáis y otro alimento también muy rico en ácidos grasos. Vamos ya a pasar a lo que viene a ser el taller de Halloween saludable, ¿no? Y en primer lugar, yo quería preguntaros o que reflexionéis un poco sobre por qué comemos tan mal durante este tipo de festividades, ¿no? Bueno, pues siempre parece que Halloween, Navidad, Semana Santa es sinónimo de excesos tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Pero al final todo esto pasa más bien porque, pues bueno, nos falta imaginación, nos falta costumbre o por comodidad, ¿no? Pues bueno, es que siempre lo hemos hecho así. Pero yo quiero demostraros que se puede hacer una celebración perfectamente agradable sin necesidad de caer siempre en los mismos alimentos malsanos y solo nos hace falta ganas de innovar y recursos culinarios que son los que vamos a daros en este taller. ¿Por qué es importante que esto suceda? Es decir, que tengamos unas celebraciones un poco más saludables porque al final todas las celebraciones que giran en torno a los niños ya sean pues cumpleaños, las Navidades, Halloween siempre está rodeada de alimentos que recomendamos en menor medida, ¿no? Todos estos alimentos que son ricos en harinas refinadas, en aceites de mala calidad, en azúcar y bueno, esto nos ha hecho que lleguemos a cifras tan terroríficas como esta, ¿no? Del 35% de los niños padece sobrepeso u obesidad en España a día de hoy, ¿no? Más realmente del 35% de los niños. O sea, estamos hablando de que casi la mitad de la población infantil española padece sobrepeso u obesidad. Pero esto, desde el punto de vista de los sanitarios, tampoco nos sorprendía mucho dado que los niños ven una media de 25 anuncios al día de este tipo de comidas. Y no solo eso, sino que además siempre vienen de la mano de sus personajes favoritos, de la mano de, pues bueno, estrellas a las que admiran y claro, al final todo esto hace que la alimentación infantil esté dirigida por el marketing alimentario. Entonces, bueno, este marketing alimentario al final lo que juega también un poco es, pues con el miedo. Los padres al final lo que piensan cuando ven un anuncio, por ejemplo, se me ocurre el anuncio de ActiMail, que si no le das ese alimento a tu hijo, pues no se va a desarrollar bien o no va a rendir en el colegio, como es en el caso de las galletas dinosaurus que nos decían que necesitaban nuestros hijos tomar eso para rendir bien en el colegio, ¿no? Incluso estaban avalados por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchos conflictos de interés. Entonces, claro, los padres, ¿qué es lo que piensan? No voy a ser yo el tacaño que no le dé a su hijo lo mejor, ¿no? Pero bueno, si a todos nos preocupa la salud de nuestros hijos, es importante también que sepamos que es una gran incoherencia el educar y promocionar una alimentación saludable si luego vamos a premiar a los niños con alimentos menos recomendables, ¿no? Entonces, bueno, al final, el asociar la felicidad infantil a comida poco saludable, lo que está enseñando a nuestros niños es que es esa falsa idea de que debemos premiarnos con chocolate y castigarnos con una ensalada o con una fruta o con cualquier alimento sano, ¿no? Entonces, todo esto al final deriva en trastornos de la conducta alimentaria o en malas relaciones con la comida. Entonces, no podemos inculcar a nuestros hijos que la felicidad depende de que tomen una chuchería, un refresco, una golosina, un bollo, cualquier tipo de comida basura, porque de haber sido así al final no habría habido ni un solo niño feliz en la faz de la Tierra hasta entrado el siglo XX y incluso, te digo, en algunos países solamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy aquí para daros tampoco consejos sobre cómo hacer la alimentación de vuestros hijos, perdón, la infancia de vuestros hijos feliz, ¿no? Pero sí os digo que el único recurso que no debemos utilizar al final es el darle alimentos malsanos que encima están aumentando su riesgo de padecer ciertas enfermedades, ¿no? Sí que es cierto que aquí hay que hacer mención también al equilibrio porque no es lo mismo lo que coman los niños a menudo que lo que puedan hacer un día puntual como es Halloween. Y es verdad, lo que pasa es que la frecuencia con la que estamos haciendo estas celebraciones es mucho mayor que antes. Ahora hay muchos más cumpleaños en los colegios. Ahora casi todas las semanas quedamos con la familia a comer. Si no es eso, pues es Halloween o las Navidades o... Entonces, ya no es lo puntual. Por tanto, nunca está de más el empezar a dar un buen ejemplo durante estas celebraciones. Y para ello os hemos traído unas cuantas propuestas. Las podemos enviar al correo para que las tengáis en un recetario pero yo más o menos las voy a explicar así por encima aunque viene todo súper explicado en ese recetario que os cuento. Pues nada, se puede hacer una celebración saludable y que no implique que sea aburrida. Simplemente, pues, por ejemplo, nosotros hicimos bananitas y mandarinas súper fáciles. Esto es con chocolate y las mandarinas que simulan las calabazas. El tallo al final que le pusimos fue de kiwi. Luego, en cuanto al kiwi de aquí arriba, que es a un Frankenstein, le pusimos de orejitas dos almendras y lo demás lo hicimos con chocolate del 85%. Súper fácil de hacer. Después, por ejemplo, estas manzanas tienen como dientes almendras, trocitos de almendras chiquititos y nada, simplemente hacerle el corte, hacer un corte grande para cortar el trozo y un corte pequeño dentro para simular eso, la boca. Esto es un pimiento que simplemente se le hace una carita de calavera y la acompañamos de hummus. Uy, de calavera, de calabaza, perdón. Y luego estos donuts son lo mismo, solo que de diferente tamaño, que están hechos con puré de calabaza, datil y cacao, que están riquísimos. O sea, que los tenéis que probar. Finalmente, por ejemplo, estas escobitas las hicimos con palitos de snack que lo encontréis en cualquier supermercado y están atados con cebollino al quesito. Y ya por último, estos huevitos que están hechos con... La araña está hecha con una ajeituna negra, cortadita, sin trocitos y ya está. Y lo que sí, que os viene bien explicado en el recetario, es que usamos paté de champiñones para hacer el relleno. Y realmente está riquísimo. El paté de champiñones se hace simplemente con nueces, champiñones y un poquito de cebolla y queda espectacular. Así que nada, pues llegados a este punto, os agradezco que hayáis asistido a este taller y que sepáis que para cualquier cosa tenéis el servicio de nutrición disponible en Fision Therapies. Así que muchas gracias.